en los patios de autoridad portuaria con el ingeniero naval Rafael Plaza Perdomi. Y presentarle pues los avances del puerto de ellos, del puerto de los ecuatorianos, estamos pues en una buena opción a que nosotros dinamicemos ya, comencemos ya a dinamizar las operatividades de este puerto. Prueba de ello y un ejemplo es que este buque que ustedes ven atrás mío, es un buque tanquero que trajo aceite de palma africana alrededor de 3.500 toneladas y ya fueron desembarcadas. Este buque ingresó el día de ayer a las 7, 7 de la mañana, ¿no? Y ahí ingresó con un calado de 9.6 metros en la popa, de 9.6 metros de la popa. Y ustedes pueden ver pues entonces que ya estamos viendo que todo ese trabajo del dragado pues está siendo provechoso, las batimetrías, porque aquí hay que hablar pues técnicamente y científicamente, las batimetrías pues arrojan pues un trabajo que está avanzando en toda la parte neurálgica que ha tenido este puerto, que es el ingreso a la Darsen del puerto comercial, es un corredor, ¿no? Es un corredor, es una barrera que se forma pues al ingreso completamente compactada, muy dura y ese trabajo pues lo ha venido haciendo la dragada Tena, ¿no? Parece que ha dado buenos resultados, hay avances notables y lo que nos queda son dos puntos críticos, sobre todo un punto crítico que si logramos superar ese punto crítico, nosotros ya estaremos en capacidad de recibir buques de mayor calado que el que ustedes ven en este momento. Bueno, y en eso estamos pues tratando pues de coordinar todas las acciones conjuntamente con el servicio de dragada para ver que la dragada que en este momento Tena está paralizada, está parada, pero por efectos de situaciones de electrónicas, aspectos electrónicos. Entonces trataremos de que esto sea, estamos hablando con ellos para ver pues de aquí a qué tiempo estaría ya operativa. Yo creo que esto, una vez que comience a trabajar la dragada o cualquier otro tipo de solución que se dé a este aspecto que nos está faltando, nosotros podemos lograr que en muy corto tiempo ya el puerto esté operativo para recibir buques, pueden ser recibir los buques carreros, buques de alto bordo, de turistas de pronto. Bueno, siempre y cuando haya turismo, pero también estaríamos en capacidad de recibir ese tipo de buques que usted indica, don Carlos. Ingeniero, de acuerdo a los tiempos y la planificación, el dragado en qué tiempo estaría ya habilitado acá en el puerto del dragado. Eso es lo que estoy diciéndole, Vinicio. Entonces esperemos que esta falla pues sea reparada de la de la de la Atena y inmediatamente nosotros entraríamos a actuar, a accionar para poder superar pues las profundidades y tener las profundidades que se requieren pues al ingreso de la dársela. Yo les voy a enseñar la batimetría, ustedes puedan constatar que en verdad el avance, es muy notorio, es muy positivo y lógicamente que vamos a tener las profundidades mayores, inclusive las profundidades de diseño que va a garantizar que los buques que arriben al puerto arriben sin ningún tipo y puedan ser atacados sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Hay algún otro buque que entrará en los próximos días? Sí, la próxima semana hay otro buque que va a ingresar y bueno y... ¿Un similar calado o menor calado? Es menor calado, sí. Pero ustedes pueden ver porque este ya es una buena señal de que nosotros estamos reactivando el puerto. Usted pudo constatar, don Carlos, que el día de lunes los patios estaban con bastante vehículos... Estaban llenos de tráileres. O sea, se ve el movimiento, ingeniero, el movimiento activo ya que esto mejorará la economía de la provincia y del país, inclusive. Por eso, don Carlos, yo asumí esta gerencia hace aproximadamente cinco meses. Y mi trabajo ha sido arduo, constante. Y lo que yo quiero hacer, como buen esmeraldeño, es que este puerto sirva, como usted señala, y beneficie a la ciudadanía esmeraldeña, beneficie a todo este corredor logístico a la cual pues sirve este puerto, que su zona de influencia es toda la región norte del país. En eso estamos empeñados y con la ayuda de Dios, como siempre indico, y María Santísima, como católico que soy, creo que nosotros vamos a tener y conseguir los frutos que nosotros queremos, ¿no? Prueba de aquello podemos ver ya, ¿no? El buque de esta dimensión. De este peso, que gracias a Dios y al trabajo arduo de las dragas, pues, ¿no? Que usted con su técnica, pues, ya podemos ver aquí en puerto. Y la actividad, más que todo, la actividad podemos ver, inclusive, inclusive a la gente del restaurante, que da la alimentación a todos los conductores de esos tráileres. Esta es la reactivación que ha comenzado hoy en el puerto de Esmeraldas. Así, don Carlos, es la preocupación que haya la reactivación económica, que mucha gente se ve, no solamente los empleados y trabajadores, sino que también esto sea un efecto multiplicador para que la economía, pues, mejore, los emprendimientos, pues, también resalgan, y eso es lo importante, ¿no? Y como le señalo, pues, este puerto, pues, tendrá que irse acoplando, pues, a las políticas públicas del gobierno nacional. La política pública del gobierno nacional es que tiene que haber, pues, una organización pública-privada, tiene que haber, pues, la participación de la empresa privada para que se les pueda delegar el puerto, para que ellos hagan las inversiones necesarias, y tener, pues, todas las tecnologías, pues, modernas, ¿no? Y que nos permita también competir, pues, con los otros puertos ecuatorianos. Y, Quillero, algo que ha preocupado a la ciudadanía esmeraldeña y también a sugerencia sobre la sedimentación que está en el puerto artesanal, en el puerto pesquero, ¿se está avanzando esto de pronto? ¿Se está avanzando para que se drague también? Porque hay lanchas que han quedado varadas, ya, lanchas pesqueras, que no pueden ingresar al puerto artesanal. Mirá, don Carlos, voy a hacer un recuento histórico. Yo fui aquí gerente de la autoridad portuaria esmeralde en el año 2008, y aquí hicimos un trabajo muy adecuado, muy correcto, que era hacer un dragado integral, y esto comprendía hacer el dragado tanto del puerto pesquero como del puerto comercial, y dio su fruto. Y yo creo que desde esa época para acá nunca se ha dado ese tipo de dragado. Por lo tanto, yo creo que es necesario que alguna de las instituciones que tienen sus instalaciones dentro del puerto pesquero, se encargue, que financien la obra del dragado del puerto pesquero, porque si no, se lo hace. Todo este esfuerzo que estamos haciendo aquí, todo el esfuerzo que hizo Flopé para poder aportar los dineros necesarios y poderle pagar al servicio de dragado el valor de sus trabajos, de la obra que, no obra, sino el mantenimiento del dragado que están realizando, quedaría en el aire. Entonces, para que sea fructífero lo que estamos realizando, hay necesidad de dragar el puerto pesquero. Y también construir los espigones en la parte exterior del puerto pesquero, para que todo el sedimento que arrastre el río Esmeralda sea desviado hacia la poza. Entonces, eso es importante, y yo llamo a la ciudadanía esmeraldeña que tome muy en cuenta todo esto que estoy planteando, porque es una necesidad sine qua non. ¿Sucede algún problema en el terminal petrolero de Valado? ¿Cómo salen las embarcaciones a socorrer? Pues, imposible. Entonces, esto se requiere que se lo tome muy en serio. Que este dragado, que ya inclusive el servicio ya realizó los estudios, tiene los estudios realizados, y el presupuesto correspondiente para poder atacar y poder solucionar ese grave problema que tenemos actualmente. Estamos aquí, ingeniero, en este bloque 2, ¿no? Bloque 2. En el muelle 2. ¿Eh? ¿Perdón? Muelle 2. En el muelle 2. En el muelle 2. Pero sí podemos ver desde el puente que une Esmeraldas con Tachina, la sedimentación de la descarga también del Manduriaco. Podemos ver la sedimentación en el puerto pesquero, que si no se realiza este tipo de trabajo, muy pronto vuelta, estará con sedimentación aquí en los muelles de autoridad portuaria. Tiene razón, don Carlos. Y esto hay que hacer una modelización hidrodinámica. Es un estudio más amplio, en el cual nosotros tenemos que analizar diferentes condiciones climáticas. Hay que ver el asunto hidrográfico, oceanográfico, y todas estas partes de tecnología, que tiene que ser implementada en este estudio que le indican en este análisis, que es una modelización hidrodinámica. El mensaje a los esmeraldeños, ingeniero. Bueno, que aquí tienen a un esmeraldeño que está luchando para que este puerto salga adelante. Lo hago con toda la buena voluntad, con toda la predisposición, y haciendo las cosas correctamente, honestamente sobre todo, con competencia del caso y con la experiencia que tengo al respecto.